Bueno, hoy 2 de marzo del 2020 hemos iniciado la expedición Río Plátano 2020, saliendo de Bonanza en la mañana temprano, más o menos a las 7 de la mañana, y pasando parte de la zona de amortiguamiento, ingresamos a la zona núcleo, hace poco pasamos el mojón o el poste que delimita la zona núcleo con la zona de amortiguamiento, a lomo de mula va todo el equipo que llevamos, lanchas de rafting, comida y todos los implementos que son necesarios para hacer la expedición, llevamos aproximadamente 10 mulas y caballos, tal vez más porque hay 2 personas más que van montadas a caballo, parte del trayecto lo estamos haciendo a caballo, otra parte caminando, el tramo son aproximadamente unas 8 horas normalmente, que se puede alargar o acortar dependiendo de las personas, si tienen buena condición física y pueden caminar con rapidez, ya a esta altura, que ya no hay ganadería, solo es el bosque primario, se puede apreciar mucho el sonido del bosque, de las aves, aunque no es fácil verlas, debido a que ellas se mimetizan muy bien en el bosque, hay muchos animales también, pero no se pueden ver, podemos encontrar acá monos de diversas especies, el oso hormiguero, el pequeño, pero también hay un oso hormiguero grande, de esos ya, es más difícil verlos, el oso hormiguero grande, jaguías, pecaríes, bueno, toda la diversidad de animales que existen en la reserva de la biófila de Río Plata, todo este tramo es un tramo un poco pesado, y pues yo estoy haciendo la mayor parte a caballo, árboles de gran tamaño y de todo tipo, maderas preciosas, aquí por donde a la izquierda, esta área es una área plana, pasamos una área muy quebrada, y muy difícil de transitar, porque había un lodo, estuvo lloviendo ayer y antier, y aquí un tramo, una parte donde el caballo tiene que hacer un esfuerzo, ahí va una ave, no sé qué ave es esa, no se pueden ver todas las aves, aquí hay bastantes animales, pero ellos se esconden en la maleza, son ariscos, se sabe que hay bastante cacería, eso los hace en menor cantidad, y más ariscos, pero hay bastantes. Es un bosque lluvioso, caliente, tropical, llueve mucho, el bosque es potencial productor de agua en forma de vapor, por eso es el que se forman mucho las nubes, y son bosques que se ven bastante nublados, principalmente en las mañanas, porque hay liberación de vapor, de agua. Ya la otra gente está adelante, varias mulas y varios caballos están adelante, yo me quedé atrás un poco descansando, y arreglando algunas cosas, vengo con dos de los guías, a ver si se ven ahí. Vamos adelante, Pedro, adelante. Véjole, 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 adelante, Pedro, abajo. Ya habíamos pasado. Casi me caigo. Está bueno, está bueno.